Música Amigos de Canal 4 Videocable Chajerí, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Estamos reencontrándonos, tal como nos habíamos comprometido, en esta propuesta semanal que se emite aquí por nuestro canal, Resume de Noticias, el primero que ofrece la programación de Canal 4, denominado Esto Sucedía. Estaremos compartiendo con ustedes parte del material que fuimos presentándoles durante esta semana, a decir verdad, una semana particular, debido a que lunes y martes no tuvimos noticiero en virtud del feriado nacional. Reiniciábamos la semana allá por el miércoles y fuimos presentándoles diferentes entrevistas. Algunas de ellas estaremos compartiéndolas con ustedes aquí en este programa. Un equipo compuesto por Juan Martín Vera, Julián Bonelli, Nicolás Pintos, encargados de Cámara, Edición y Producción, la Dirección General de José Alberto Ponzón y quien les habla es José Los Zapata. Vamos a comenzar hablando sobre el fin de semana anterior, a propósito de la importante cantidad de visitantes que llegaron a Chajerí, en el marco de un denominado fin de semana extralargo por el feriado de carnaval. Había expectativas y esto de alguna manera se cumplió en función de que prácticamente no hubo lugares disponibles en materia de alojamientos. Esto era lo que nos adelantaba, nos contaba Adriana Quirós, en su carácter de referente de la CARTUR, la Cámara Regional de Turismo. Esto sucedía el miércoles. Desde aquí disfrutando el post-feriado largo. Han venido muchos turistas, muchos grupos familiares y todos vinieron con la misma expectativa, a disfrutar, a utilizar todos los espacios verdes del parque termal. Han ido a las playas de Santa Ana, han recorrido circuitos de turismo rural en la zona. Así es que hicieron muchas actividades en este fin de semana. ¿Cómo trabajaron ustedes en cuanto a capacidad, Adriana, tanto en hotelería como en gastronomía? ¿Disponen de información a miércoles ya? Sí, sí, la capacidad fue ocupada en su totalidad. Incluso hemos tenido visitantes que vinieron sin reserva. Y eso fue un desafío, empezar a buscar la disponibilidad en la zona para que queden en un lugar seguro y habilitado. Así es que han trabajado tanto los hoteles que están dentro del parque termal como los de toda la zona de Chajarí, Villa del Rosario y Santa Ana. ¿Han hecho algún relevamiento en cuanto al sector gastronómico? Uno que recorría por ahí las calles observaba, ¿no? Mucha gente, fundamentalmente en horas de la noche, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el turismo nunca cena temprano. Así es que la gran mayoría lo hace generalmente luego del cierre del parque termal. Por eso nos vino muy bien la decisión de la municipalidad de extender hasta las 3 de la mañana el horario de circulación. Han podido disfrutar todos, han podido cenar bien y prácticamente muchos restaurantes, tanto del parque termal como de Chajarí, han ofrecido shows en vivo, por lo cual fue hasta muy divertido para los turistas que nos visitaron. ¿Y el perfil así en líneas generales del visitante, Adriana, era el mismo que venía siempre en estas épocas a visitarnos? ¿Ha variado en algo? Grupos familiares, sí. Los grupos familiares son los que han venido y también hemos detectado matrimonios jóvenes, menores de 40 años, que es lo que no tuvimos durante toda la temporada. Bueno, ¿y cuánto es aproximadamente, digamos, no sé si ustedes tienen estadísticas en esto, cuánto es el dinero que se moviliza en un fin de semana como el que dejamos atrás, con tanta gente visitando nuestra ciudad? Digo, para magnificar y para que la gente de alguna manera también tenga idea de lo que genera el turismo a nivel de actividad productiva en nuestro medio, ¿no? Sí. Todavía no hemos podido reunirnos entre todos para sacar esos números. Tampoco tenemos el número de la cantidad de entradas que se han cortado durante el fin de semana. Bueno, todavía fue muy reciente, ¿no? Ayer a la tarde terminamos de despedir a los últimos turistas y, bueno, ese trabajo lo vamos a estar haciendo seguramente el día de hoy. Perfecto. Adriana, ahora lo siguiente, digamos, es... ¿Hay algún nuevo fin de semana? ¿Será ya el fin de semana de Semana Santa? Semana Santa es lo que empezamos a trabajar ahora. Durante el fin de semana largo que pasó, los turistas que no han podido venir por falta de disponibilidad en los alojamientos, ya han elegido Semana Santa para reservar. Así es que venimos con una expectativa muy buena también para ese estilidad. Bueno, algo que quieras agregar sobre el final, algo para corregir, para mejorar, en todo caso, en función un poco de lo que ha sido el trabajo que ustedes desarrollaron, con contacto directo con la gente que nos visita. Sí, sí. Bueno, todos se han ido muy agradecidos. Fue un fin de semana muy lindo, tanto para los prestadores como para el turista que ha venido a visitar. Y bueno, como comentario nos han dejado del parque termal que ha estado muy lindo, muy limpio, las piletas con buen nivel de cloro, sin olores, como generalmente ha estado pasando. Y bueno, destacan la atención del entrerriano. La gran mayoría de los visitantes han venido desde Buenos Aires, de Santa Fe, algunos de Córdoba también, y Chaco. Entonces, bueno, ellos destacan muchísimo la cordialidad con la que los recibimos aquí. Y generalmente los prestadores, antes de que estos pasajeros se retiren, les dejan algún regalo, algo como para generar el deseo de volver a visitarnos. En este caso tenemos que trasladarnos hacia el próximo fin de semana, porque a través de la Dirección de Cultura de nuestra ciudad se va a realizar un espectáculo homenaje a Molina Campos, es este notable dibujante que ha realizado miles de trabajos que lucen en diferentes lugares relacionados a toda la tradición gauchesca. En este sentido, un espectáculo que va a compartir danzas y folclore, y será en el marco de una serie de actividades que se están desarrollando en este tiempo con esta temática que se llevan a cabo aquí en nuestra ciudad. La directora de Cultura del gobierno de Chajarí, Gisela Roa, accedía a dialogar con nosotros y sobre este espectáculo nos contaba más detalles. Esto sucedía el jueves. Sí, desde que se inició el verano venimos haciendo actividades al aire libre. Este caso, estuvimos en Plaza Barini el fin de semana pasado con actividades, también mucha gente nos acompañó. Bueno, este fin de semana estamos realizando un homenaje a Florencio Molina Campos, este domingo 21 a partir de las 19 horas en la estación. Bien, ¿en qué consiste este espectáculo? Será, bueno, con entrada libre y gratuita, como todos los que se realizan en ese lugar, ¿verdad? Sí, José, estamos realizando diferentes actividades. Este trabajo ya hace tres meses lo venimos realizando. Va a estar con su trayectoria, con su trabajo desde hace muchos años, Gisela Castro Bañasco acompañándonos, Gustavo Sur, Gonzalo Lobato, la agrupación Chajarí Danza del profesor Gabriel Sosa y Carolina Aguirre. Bien, evidentemente será un espectáculo que va a compartir en el escenario música y danzas. Sí, música, danza, canto, redacciones también. Quiero agradecer a la señora Hilda Estivanelo que nos donó los cuadros, tuvo la gentileza de donarnos cuadros que pinta el óleo para que se puedan exhibir los trabajos que tenía Molina Campos, ya que, como sabemos, fue un artista, dibujante, pintor, que se caracterizó no solo en la Argentina, sino internacionalmente por mostrar todo lo que fueron nuestras costumbres y tradiciones. Bien, ¿quién no ha visto algún almanaque, verdad? O algún cuadro, algún dibujo de este notable artista, ¿no? Sí, queremos destacar que esto va a tener una duración aproximadamente de una hora, pero lo que conlleva atrás es mucho trabajo de investigación, porque también sabemos que estuvo en la zona viviendo, entonces, más que nada en Colonia La Matilde, entonces, este es el homenaje, también tendríamos la posibilidad de poder llevarlo a las escuelas cuando comiencen, sería importante para que los chicos estén sabiendo cuáles fueron los artistas que hicieron renombre o trabajaron desde nuestra cultura, desde nuestras tradiciones y los llevaron a otros países también. Perfecto. Gisela, más allá de esto que tienen programado para el próximo domingo, decías, para más adelante, ¿van a continuar los espectáculos al aire libre, como viene ocurriendo? El fin de semana que viene, la propuesta va a ser diferente, no vamos a realizar eventos, si van a haber intervenciones artísticas desde el Centro Cultural que se van a realizar en diferentes barrios. Se van a tocar puntos de barrio que vamos a estar informando con intervenciones artísticas desde la danza, el canto y la actuación. Esto está dirigido por Mariana Viana, que es tallerista y profesora de aquí del Centro Cultural, y Luciano Percar. Perfecto. Bueno, seguramente más adelante hablaremos al respecto, ¿no? Bueno, invitar a quienes quieran sumarse, participar, esperemos que el tiempo acompañe, los pronósticos hablan en este sentido. ¿Para el próximo domingo, entonces? Sí, el próximo domingo, esto es totalmente gratuito, utilización, como siempre decimos, del tapabocas. También quiero agradecer a Canal 4, a Itel, que siempre tiene la gentileza de acompañar todos los eventos para visibilizarlos desde la pantalla, los que no quieran concurrir por un tema pandemia o para cuidarse, también se puede visibilizar todo el trabajo en los canales de televisión. La siguiente entrevista tiene que ver con, bueno, un tema que inexorablemente siempre se aborda para esta época del año, la situación del conflicto docente, que se ve agravado por esto del regreso a las clases presenciales que ha determinado el gobierno. Esto conduce a que haya, bueno, desde ACMER planteos respecto de las condiciones con las que se piensan reanudar las actividades presenciales y por otro lado también la cuestión histórica salarial. Luz Bellorini nos contaba porque allá por el miércoles se desarrolló una jornada de paro y había otras medidas de fuerza dispuestas por el gremio docente. La secretaria general de ACMER Federación dialogaba con nosotros y sobre el tema no se agregaba más detalles. Esto sucedía el miércoles. Bueno, según lo que salió en el Congreso de la semana pasada, estamos hoy en un día de paro, sin actividad en las escuelas y esto implica también a los cargos directivos, a los directivos que se quieran adherir. Mañana, a partir del 18 hasta el 26, tenemos trabajo en la virtualidad como veníamos desarrollando a partir de todo el año pasado, ¿no es cierto? Mañana sería el día de presentación, digamos, de los docentes. Hoy es el día de presentación de los docentes. Claro, hoy se está cumpliendo el paro. Hoy 17 estamos de paro. Y sí, a partir de mañana es el trabajo desde la virtualidad. Recordemos que hay muchos compañeros que no pueden llegar a los destinos, a los lugares de trabajo porque no hay colectivos para poder hacerlo aún, ¿no es cierto? Y esto se debe a que consideramos que las condiciones para estar en las escuelas aún no están dadas. Cuando se solucione eso, estaríamos en las actividades presenciales. Bueno, y el tema de las mesas examinadoras, ¿qué posición han adoptado? ¿Cómo se van a realizar? Y bueno, los compañeros que se adhieren al paro de ACMER solamente tienen que informar que se adhieren a las medidas tomadas por ACMER y los directivos no tendrán inconveniente de trabajar como venían haciéndolo y como han sucedido a las mesas examinadoras el año pasado. A fin de año fueron virtual, así que estamos en esta situación porque es una medida de fuerza. Recordemos que estamos en paritaria salarial, la cual las propuestas no han sido satisfactorias y mañana tenemos la próxima reunión en la cual esperamos que sea una propuesta acorde a lo que venimos pidiendo y acorde a la situación en la que estamos. No tenemos aumento salarial desde el 2019. Bien. Luz, y mientras tanto, entonces, las mesas examinadoras solo se van a llevar a cabo de manera virtual, en función de un poco de esta determinación tomada por el gremio. Eso es disposición institucional. El docente lo único que tiene que hacer es informar que se adhiere a las medidas del ACMER y no tiene motivos por cual tener falta ni asistencia ni licencia. ¿Sí? Quien se vea perjudicado por una mal carga tiene que sacar fotocopia y imprimir la carga de SAGE y, bueno, y acercarse al gremio y es lo que nos informó la abogada gremial. No hay motivo por el cual no estén cargadas esas inasistencias porque el docente va a estar trabajando. Bueno. Luz, y de cara, con este panorama y de cara al comienzo del ciclo lectivo que todo hace indicar que el gobierno insiste en llevarlo a cabo a partir del primero de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros estamos esperando mañana es la paritaria salarial y mañana, luego de que termine la de salario, comienza la de condiciones laborales. Nosotros consideramos que vamos a llegar a un acuerdo ahí, ¿no es cierto?, en la de condiciones laborales para poder ser responsables tanto para la salud de los compañeros como para la familia de los chicos, ¿sí?, de los alumnos que van a estar con nosotros en la presencialidad. Más que nada, nosotros necesitamos que haya agua en las escuelas que no lo hay, tener las condiciones mínimas que son para poder trabajar en la presencialidad. Bueno, Luz, y respecto a la vacunación, ¿tienen posición o no? ¿Los docentes deberían estar todos vacunados antes de comenzar las clases o esto todavía no está en discusión? No, no lo hemos... Por lo menos acá en el departamento no se ha discutido. La mayoría considera que sí, que es una de las condiciones, ¿sí? Pero, bueno, por lo menos tener jabón, lavandina, alcohol, papel higiénico en las escuelas, eso se necesita, ¿no es cierto? Y, bueno, y también va todo lo otro porque tenemos compañeros que no saben cómo van a concursar, estamos totalmente en desacuerdo con la resolución 220, que es la de designación, porque nosotros tenemos una resolución en la cual hemos trabajado mucho y por mucho tiempo para poder llegar a los concursos y resulta que ahora sacan unilateralmente una resolución en la cual dicen cómo se van a concursar y no respetan los cargos, diríamos, ¿no? Ni los exámenes, no están previstos los exámenes de oposición, entonces, en eso estamos en desacuerdo. En desacuerdo. Bueno, Luz, por lo pronto, muchísimas gracias y seguramente en las próximas horas a partir de estas reuniones que se van a llevar a cabo en Paraná, estaremos volviendo a charlar para ver la situación fundamentalmente de cara al comienzo del ciclo electivo. Ya mañana tendríamos una propuesta que si es acorde a lo que estamos pidiendo, tendríamos las asambleas para ver si se acepta o no y un próximo congreso en día, antes del 26. Perfecto. Vamos a otra de las notas que realizábamos sobre prácticamente el final de la semana. A propósito de que Chajarí viene teniendo todos los años un encuentro provincial del teatro que se desarrolla en el ámbito del Centro Cultural Desde el Pie. Es una movida del teatro independiente que se da cita aquí en nuestra ciudad y que demanda una organización previa. Justamente de este tema hablábamos con uno de los referentes, Marcos Retamoso, del Centro Cultural Desde el Pie. Hablaba con nosotros y nos contaba cómo se vienen preparando para lo que va a ser esta nueva edición del encuentro de teatro que tendrá lugar aquí en nuestra ciudad. Esto sucedía. El viernes. Sí, estamos ya organizando, preparando todo. En realidad el encuentro es en mayo, 7, 8 y 9 de mayo es la fecha que pusimos. Bueno, obviamente con todo este problema de la pandemia estamos haciendo todos los esfuerzos para que se dé y estamos gestionando. El año pasado también hicimos el esfuerzo de gestión, pero bueno, no se pudo hacer. Así que retomamos este año como es ya nuestra habitual forma de organizarlo. Desarmamos una comisión organizadora, convocamos abiertamente y se sumó gente de amigos del teatro de acá de Tejarí y se largó ya hace una semana la convocatoria para que todos aquellos grupos, propuestas, personas que quieran presentar para participar de este encuentro puedan presentar. Estamos recibiendo las propuestas hasta el viernes 26. El viernes 26 cierra la convocatoria y se vuelve a reunir la comisión organizadora y bueno, ahí en base también a las gestiones que estamos haciendo para conseguir el presupuesto y conseguir todo lo necesario y en base a las propuestas se arma lo que es el cronograma y ya se empieza a hacer la difusión y se empieza más finamente a trabajar para este 7, 8 y 9 de mayo que sería el octavo encuentro Vivi Teatro Chajarí. Bueno, ¿y cómo entienden ustedes habrá posibilidades para poder llevar a cabo este tipo de actividades presenciales con público? Sí, entendemos que bueno, nosotros también desde el Centro Cultural venimos ya empezando a reactivar con todos los protocolos y con todo aprendiendo un poco la nueva dinámica pero creemos que si eso se mantiene así si no hay grandes cambios creemos que se va a poder hacer con público reducido pero creemos que se va a poder hacer la verdad que tenemos muchas ganas la presencialidad es algo para nosotros fundamental la virtualidad sobre todo para el teatro es algo que es prácticamente imposible ya cambia al cambiar de soporte cambia totalmente y queremos volver a la presencialidad para eso estamos trabajando también para poder hacerlo con todos los cuidados pero creemos que se va a poder hacer y la verdad que estamos con mucha esperanza Bueno, respecto a la convocatoria es para ¿cómo es la modalidad? digamos grupos teatrales hay espectáculos o se pueden presentar también espectáculos unipersonales todos los que se inscriban van a participar Está abierto a todo tipo de propuestas después bueno a la hora de cerrar y de juntarnos analizamos la propuesta también en base a un montón de cuestiones pero lo principal es el presupuesto que es lo que más nos complica generalmente y vemos siempre queda un montón de gente afuera y de grupos y de propuestas porque la verdad que son muchísimas ya a hoy llegaron 15 propuestas y estamos todavía una semana del cierre así que calculamos que va a ser un montón pero bueno también después nosotros nos sirve también para seguir programando durante el año para ver también para otros años también es una forma que nosotros tenemos de acercarnos también a los grupos que andan dando vuelta y poder también con ellos tener alguna comunicación y tenerlos en cuenta para otro momento la verdad que siempre es muy limitado lo que podemos hacer pero nada no queremos dejar de hacerlo porque es una oportunidad también para los grupos de trabajo de poder presentarse y de poder mostrar en este caso a la sociedad de Chajarí que es la que nosotros queremos ofrecerle claro y una linda oportunidad de reencontrarse con colegas con gente que más o menos andan lo mismo sí también es una oportunidad a veces lo que estamos un poco lejos de las capitales y hacemos este tipo de cosas de ver otro tipo de propuestas de poder charlar de poder ver por eso lo planteamos como un encuentro también como una forma de entre los artistas entre los productores que estamos haciendo cosas también compartir experiencia que en este momento también es fundamental porque si no lo hacemos por la virtualidad pero en la presencialidad es otra cosa porque nada está cambiando mucho también lo que es la forma de hacer la situación entonces también eso nos ayuda mucho a estar muy conectados con nuestros pares bien Marcos por último respecto de este tema algo más que estén organizando que estén bueno en la agenda de las actividades del centro cultural desde el pie a propósito de esto que se está dando de volver paulatinamente a la normalidad en cuanto a las actividades y de a poquito vamos volviendo estamos planificando el cuarto tablado popular que se hace en la calle como el año pasado que se alcanzó a hacer tenemos algunas barietes ya que para marzo tenemos un espectáculo de danza también para marzo de a poquito vamos activando y vamos encontrando los mecanismos para poder hacer y poder convocar a la gente de nuevo en nuestra sala en nuestro espacio así que bueno como te digo con muchas ilusiones con mucho esfuerzo también porque requiere un esfuerzo extra de nuestra parte para poder garantizar todo lo necesario económico y también de personal pero la verdad que estamos contentos de poder de a poco seguir ofreciendo y seguir funcionando que es lo que hacemos ofrecer cultura a nuestra gente y ofrecer soporte también a las producciones culturales y a los artistas tanto de Chajarí como de la zona para que puedan llegar al público y poder hacer ese nexo entre el laboratorio el ensayo y el público vamos a compartir otra entrevista esto tiene que ver con el ámbito de la política porque pudimos acceder a una entrevista con el ex ministro del interior y de hábitat Rogelio Frigerio a propósito de que el año 2021 va a ser atravesado por elecciones y en este sentido los diferentes espacios internos de los frentes que compiten en las elecciones en nuestra provincia comienzan a mover sus piezas que pasa en torno al ex ministro Frigerio va como se dice políticamente jugar aquí en Entre Ríos en cuanto a la elección legislativa de este año bueno algunas consultas que teníamos oportunidad de realizar a propósito de este contacto que establecíamos con el ex funcionario del gobierno nacional esto sucedía el jueves bueno yo he decidido trabajar ya desde desde hace tiempo en un proyecto para la provincia que no necesariamente implica que ese proyecto lo lidere yo es mucho más importante el proyecto de transformación de la provincia la posibilidad cierta de que Entre Ríos esté a la altura de su potencial y no atascada o rezagada como en estas últimas décadas que la cuestión partidaria o personal yo estoy dispuesto a trabajar por un proyecto si tengo que jugar personalmente lo haré si tengo que acompañar a otros que midan mejor que tengan mejor vínculo con la sociedad o que tengan más posibilidad de amalgamar un gran frente detrás de un programa de desarrollo también lo haré como lo hice tantas veces en la provincia en los últimos años acompañando a otros candidatos no es un tema de figuración no es un tema personal yo hoy podría estar siendo senador o diputado y decidí estar en el sector privado trabajando desde Villa Paranacito en la provincia en el sector productivo y estoy cómodo así pero creo que uno tiene que salir de su zona de confort en función de un objetivo más importante en este caso la posibilidad del desarrollo provincial independientemente del lugar que eventualmente pueda llegar a ocupar Rogelio tiene decidido digamos participar activamente de la próxima contienda electoral aquí en la provincia de Entre Ríos está decidido a participar en política en Entre Ríos en definitiva y por supuesto insisto no necesariamente siendo yo el que encabece o el que lidere si es necesario lo haré pero sí estando participando trabajando en un programa sobre todo que es lo que estoy haciendo en estos momentos viendo y analizando y estudiando la realidad provincial para ver cómo la podemos cambiar y también articulando y conversando con distintos dirigentes de distintos espacios políticos porque creo que hay que tomar y aprender de los errores del pasado yo creo que a nivel nacional nos faltó más generosidad nos faltó más una base mayor de sustentación política de nuestras de nuestras ideas y creo que eso no puede volver a ocurrir ahora a nivel nacional como tampoco a nivel provincial y por eso estoy trabajando y hablando y conversando con dirigentes de distintos espacios para ver si podemos juntos de una manera muy generosa y amplia trabajar detrás de un programa de transformación de la provincia que resuelva los problemas concretos de los entrerrianos que se vienen repitiendo lamentablemente desde hace muchísimo tiempo y en esto el tema de los tiempos cuando hay fechas o límites como para seguir charlando y comenzar a concretar ya acuerdos definitivos de cara a las elecciones ¿hay plazo ¿hay tiempos en esto? debería haberlo ya uno debería tener a esta altura del año previsibilidad respecto al calendario electoral lamentablemente hay cierta confusión no sabemos si vamos a tener paso o no no sabemos cuando arranca el programa electoral y creo que eso está muy mal no le hace bien a la democracia eso no se pueden cambiar las reglas de juego en cualquier momento yo estoy dispuesto a discutir las reglas de juego electorales de hecho trabajé como ministro del interior en tratar de cambiar un sistema que creo arcaico de la manera en que votamos los argentinos logramos media sanción en el senado para abrir un esquema de boleta única en la cámara de diputados perdón que se frustró en el senado esas discusiones estoy dispuesta a darlas pero no a pocos días de iniciar esperemos un cronograma electoral como está establecido en la actual ley ¿está a favor de las PASO Rogelio? yo creo que las PASO son un buen instrumento para que la sociedad define quiénes son los mejores candidatos de cada espacio político para la elección general lamentablemente por decisiones de algunos dirigentes políticos de distintos espacios no solamente de Juntos por el Cambio no se aprovecharon y entonces cuando uno tiene una herramienta y no la usa muchos empiezan a cuestionar si la herramienta sirve o no yo creo que la herramienta sirve si se usa yo creo que tiene que haber PASO si hay competencia lo que no puede pasar es que tengamos PASO y que eso sea algo muy parecido a una costosa encuesta de opinión porque nadie compite dentro de cada espacio político yo creo que si hay competencia tiene que haber PASO y si no hay competencia no tiene que haber PASO y tendríamos que dedicar esos recursos a otra cosa ahora bien por lo que uno lee en los diarios el oficialismo está planteando temas vinculados a la salud pública en términos de la elección yo creo que si cumple el gobierno con su calendario original de vacunación no deberíamos tener problemas para agosto y octubre también plantea cuestiones económicas si es un tema presupuestario vayamos a la boleta única tenemos media sanción en el Congreso y eso es muchísimo más barato que cualquier otra reforma que se pueda hacer Fergerio sabido es también aquí en la ciudad de Chajarí por ser de Chajarí ha trascendido las intenciones del actual intendente Pedro Galimberti de ir también por posicionamientos a nivel Frente Cambiemos ¿hay reuniones? ¿puede haber reuniones? ¿hay posibilidades de acercamientos inexorable ante la eventualidad de que tanto ustedes como Galimberti continúen en esto terminen en una elección interna del Frente Cambiemos? Bueno diálogos siempre hay hemos trabajado juntos también en los cuatro años que nos tocó a mí como Ministro del Interior con una gran presencia en la provincia y a Pedro como un gran intendente ayudar a transformar la realidad de muchos entrerrianos me parece muy bien que quiera trascender de su municipio de su ciudad de su departamento creo que está haciendo un gran trabajo y por supuesto como dije antes yo en lo que estoy trabajando es en un proyecto de transformación no en un proyecto personal yo estoy dispuesto a trabajar también para otros candidatos insisto como lo he hecho muchísimas veces en la provincia donde me he puesto atrás donde he colaborado donde he acompañado si tengo que volver a hacerlo no tengo ningún problema si tengo que tener una presencia personal como candidato también estoy dispuesto a hacerlo lo importante es discutir ideas lo importante es ver cómo además hacemos para ampliar esta coalición que hoy está en la oposición a nivel nacional y provincial para ver si nos toca llegar a la a la gobernación si nos toca administrar el futuro de la provincia estar preparados y tener como dije antes un músculo político para lograr que ese programa de desarrollo en el cual estamos trabajando pueda realmente transformarse en realidad y pueda ayudar a responder y a resolver los problemas concretos de los centrarianos es tiempo de establecer la primera pausa estamos con nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de canal 4 videocable chajarí les adelantamos que como es habitual a comienzos de la próxima semana este resumen estará en el canal de youtube de canal 4 en donde ustedes podrán apreciar el programa completo o bien alguna nota puntual si así lo quisieran la pausa a la vuelta continuamos con esta entrega divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina traspasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís divox elegís ver más es tiempo de regresar de la pausa estamos con nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajarí ofreciéndoles un panorama con algunas de las principales notas que marcaron la actualidad en el término de esta semana particular insistimos que hemos atravesado por el feriado del lunes y martes que no nos permitió salir al aire con el noticiero pero que lo mismo ha generado noticias y nosotros estamos compartiendo en este resumen vamos a una nota teniendo en cuenta que el sábado anterior hubo una importante concentración de vecinos de colonos de colonias ubicadas hacia el oeste de la ciudad de Chajarí en esto se incluye colonia Santa Juana La Florida San Pedro La Fraternidad Tatutí Santa María que están preocupados por la paralización de la obra del puente sobre el arroyo Toledo una concentración en donde bueno instaron a las autoridades a retomar esta obra imprescindible para la salida de la producción de esas diferentes colonias nosotros a comienzos para nosotros de semana entrevistábamos a Víctor Croatín en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno de la Florida y San Pedro que sobre la concentración llevada a cabo el sábado anterior nos brindaba su opinión esto sucedía el miércoles bueno sí el sábado en un marco importante de vecinos hicimos la convocatoria en el puente con muy buen marco de concurrente de vecinos sí autoconvocados pero bien bien aparte había autoridades nacionales de las provincias municipales y vino a destacarnos la ruta que une Chajarí con San Jaime y los dos intendentes de Galimberti y Pedro Galimberti y Rodríguez de San Jaime así que yo creo que bien 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 bueno firmaron un petitorio pudieron firmar un petitorio simplemente expusieron la situación que vienen reclamando Víctor que sí se firmó un petitorio ahí donde donde alude que bueno la finalización por la finalización del puente y y y arrancar con la ruta vamos a decir porque está concesionada la ruta y bueno hace siete años que está una obra que está paralizada y tenemos la necesidad de mejorar la ruta en primer lugar sería el terminal del puente que estamos un 85 por ciento de su terminación que no no es mucho y bueno y seguir bregando para conseguir la ruta bueno y este petitorio digamos a dónde lo piensan elevar o ya lo han elevado a la provincia nación lo han llevado bueno a los legisladores que se ve en ese lugar para cada representante que estuvieron ahí tanto el senador Dalmolín los intendentes Galimberti Rodríguez estuvo la diputada Elena estuvo el diputado nacional Benedetti y bueno se le entregará una copia del petitorio cada uno y que cada cual lo presenta donde corresponde ¿no? ajá a su vez yo ya le hice llegar al gobernador el petitorio con las 200 firmas aproximadamente en principio en principio no han tenido contacto digamos no se ha comunicado la gente de Vialidad o de la gente del gobierno con ustedes Víctor como autoridades de la zona y quienes en definitiva llevaron adelante el reclamo no hasta este momento no hubo nada José López que fue el sábado y bueno hoy se inicia la actividad nuevamente por el feriado venía marcado pero pero la carpeta ya el gobernador ya está en sus manos seguramente así que bien, bien, bien Bueno es de esperar indudablemente que después de esto al menos alguna repercusión puedan llegar a tener ¿verdad? Y sí seguramente que sí fue una movida muy linda con gente ahí de la zona todo preocupado por bueno Otra de las notas que compartíamos en la semana tiene que ver con la situación epidemiológica a nivel Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí veníamos conociendo los reportes en estos últimos tiempos que manifestaban un descenso en cuanto a la curva de contagios y esto también se ha visto corroborado con la consideración del Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia respecto de la ciudad de Chajarí que ha variado en estos últimos días de este tema hablábamos con la directora del Hospital Santa Rosa la doctora Fernanda La Loza una vez más accedía a dialogar con nosotros y nos ampliaba al respecto de esta cuestión esto sucedía el jueves ¿qué significa? que en los meses de noviembre diciembre fines de octubre habíamos tenido un aumento exponencial de casos y habíamos perdido los contactos estrechos es por eso que nosotros pasamos epidemiológicamente a estar en circulación viral comunitaria cuando se pierde el nexo del contacto estrecho exacto debido a la baja de todos los casos ¿qué significa? que bajamos y hoy estamos en una situación epidemiológica como fue quizás en un principio en marzo también un poco menos de casos hay ahora diariamente y conocemos el nexo epidemiológico conocemos de dónde viene y eso cambia digamos el nombre el nombre de pasar a circulación a tener a ser conocidos todos los casos estrechos de los pacientes bueno ¿esto qué quiere decir? que se va aplacando la curva de contagios es transitorio entienden ustedes en tanto y en cuanto bueno no sigamos como venimos y por supuesto que hay un gran aplanamiento de la curva ¿por qué? porque tenemos como promedio alrededor de 10 casos por día simplemente ayer que tuvimos 31 ayer o antes de ayer no me acuerdo bien tuvimos 31 pero como promedio digamos en el mes o en la semana bajaron un montón la cantidad de casos y este yo digamos creemos que se puede deber a todo el movimiento de personas que hubo en el mes de noviembre diciembre las fiestas de fin de año los estudiantes los movimientos de la familia la fiesta de los cursos de finalización de cursos que hubo y otros tipos de fiestas que estuvieron habilitadas eso hizo que se haya haya hecho un pico por el movimiento de hubo de personas y sobre todo este grupo de personas que sabemos que no utilizan las normas de bioseguridad que son el barbijo y las distancias eso hace que aumente hizo digamos ahora si lo notamos en el mes de enero y febrero y febrero ha disminuido mucho todo lo que es ese tipo de fiestas justamente y por ahí la falta de movimiento de personas digamos es lo que está haciendo que baje la cantidad de casos en la localidad bien doctora no le pido futurología pero entenderá que por ahí nosotros nos manejamos mucho por lo que ocurre en otros países lo que ocurrió en Europa tarde o temprano llegó aquí y de la misma manera le pregunto en Europa hubo un descenso y después nuevamente un repunte eventualmente podría ocurrir esto desde el bueno desde el salud pública se especula con esta posibilidad si si puede ocurrir nosotros ahora con el inicio de las clases que son muy bienvenidas es lo que pedimos desde salud lo hemos charlado cuando fuimos a dar a fin de año en diciembre a todos los docentes y a todo el personal de las escuelas justamente es que entre los docentes y los directivos nosotros tenemos que estar en un común acuerdo en pedirles a los padres justamente que cuando van a dejar su hijo cumplan con las normas de bioseguridad uno normalmente va a un colegio y todos en las entradas estamos esperando a nuestro hijo todos juntos esto por ejemplo este año no va a poder suceder tenemos que conservar las distancias los padres ponemos los barbijos cuando vamos a retirar o a dejar a nuestro hijo al colegio tratar de no compartir ese tiempo que compartíamos anteriormente porque esto va a ser si nosotros nos empezamos a juntar nuevamente esto va a ser que los casos empiecen a aumentar por eso no olvidarnos distanciamiento social colocarnos el barbijo mantener con nuestro hijo esa relación del cuidado de la fiebre del lavado de manos del uso del barbijo depende de la edad de los chicos todas esas cosas entre nosotros los padres y los docentes podemos ir regulando y tratar de que las clases si empiezan que lleguen a un final digamos a fin de año siempre con las normas de seguridad de bioseguridad que tenemos ¿por qué? porque si nosotros vamos y no las utilizamos a estas normas corremos riesgo de volver a decir como vos decías en otros países tuvieron que cerrar dejar digamos todo lo que había habilitado tuvieron que cerrar no queremos volver a eso entonces ¿cuál es la forma de no volver? cuidándonos y que la parte sanitaria se mantenga como está y la epidemiología como lo veníamos digamos manejando esta es la forma digamos de como es de que nosotros podamos terminar el año vamos a otra de las entrevistas que realizábamos en el transcurso de la semana y esto tiene que ver también de alguna manera con lo que hablábamos anteriormente esta semana se dio el reinicio de las actividades de los docentes en el marco ya del ciclo lectivo 20-21 hubo presentación de docentes medidas de fuerza de por medio por parte del gremio como así también bueno actividades relacionadas exámenes pendientes y demás preparando para lo que va a ser el inicio del ciclo lectivo que se estaría dando en marzo y de manera presencial con algunas particularidades justamente de estos temas hablábamos con la directora departamental Mónica Maceto que al respecto nos brindaba más detalles esto sucedía el jueves una pasada como ya hemos hecho una nota anteriormente salieron las resoluciones de la vuelta a la presencialidad y bueno ahí determina de que la presencialidad va a volver en forma gradual van a estar los primeros grados después se van a ir sumando el segundo día los segundos los terceros y así sucesivamente durante la semana y después van a haber dos viernes en el mes que siempre van a ser los viernes del medio que no no van a asistir a clase porque los docentes van a tener asignadas otras actividades organizativas que también están enmarcadas dentro de la de la resolución durante toda la época de verano lo seguimos haciendo venimos preparando los establecimientos los establecimientos con fumigaciones limpiezas de tanques reparaciones en algunas escuelas que incluso se depositaron ayer los fondos de una escuela y con partidas reparaciones menores el año pasado en diciembre también hemos llegado a algunas instituciones y por diferentes programas nacionales hay escuelas que recibieron fondos a la tarjeta PIC en Nación que eso no lo podemos saber nosotros qué recibió cada escuela en esa tarjeta porque solamente lo puede saber el director de la escuela así que eso no podría decirte a cuántas escuelas llegó porque la tarjeta PIC en Nación llegó a todas las escuelas por iguales pero depende de la escuela si presentó un programa para hacer alguna reparación o algún proyecto es el dinero que le han enviado esa información no llega a la dirección departamental solamente llega a la tarjeta bien Mónica la consulta respecto de la modalidad digamos se viene hablando de que se va a volver a la presencialidad no en la misma manera que fue en el año 2019 cómo va a ser cada institución va a organizar de qué manera los digamos los cursos en algunos casos deberán ir mitad presencial y otros virtual cómo será esto en definitiva que nos puede adelantar para conocimiento de los padres fundamentalmente sí este año va a ser una modalidad distinta a la del año pasado porque va a ser mixta qué quiere decir esto que va a haber una parte del grupo que va a estar de manera presencial y otra parte de forma virtual en un grupo de un primer grado que sean 30 alumnos 15 van a ir una semana y 15 van a ir la otra semana y los que no están de manera presencial van a tener sus clases a través de la virtualidad esto es en el tiempo de pandemia porque obviamente tenemos que respetar el tema del distanciamiento de no tener grandes concentraciones entonces una va a estar en forma presencial y el otro sector no y ahí se van rotando las semanas en el caso de las escuelas rurales que tienen aulas de sobra y espacios de sobra van a comenzar en su totalidad seguramente porque hay escuelas rurales que tienen 15 alumnos que tienen 12 alumnos y en ese caso si van a comenzar en la totalidad otra de las notas que realizábamos en la semana era con una cineasta local el caso de Florencia Curi que ha presentado un proyecto en el marco de un concurso que llevó adelante el Instituto Nacional de Cine de nuestro país el denominado Inca y este proyecto ha prosperado en la consideración del jurado y ya se encuentra en una etapa final junto a otros 48 proyectos de los cuales unos pocos serán financiados en caso de superar la instancia de clasificación que se encuentra serán financiados para concretar la película que se planean o que se proyecta a través de esta iniciativa para conocer más detalles sobre esto algo inédito para nuestra ciudad porque se trata al fin y al cabo de la primera cineasta que logra esta importante consideración en el marco de un concurso organizado por el Instituto Nacional de Cine entrevistábamos a Florencia Curi que nos contaba sobre el tema esto sucedía el miércoles bien como decir quedamos preseleccionados en un proyecto en el proyecto de película de Soñando a Madame Medita en un concurso del Inca que se llama Glaser y bueno pasamos las primeras instancias y quedamos preseleccionados bueno contanos cómo es digamos en qué consiste este proyecto es un proyecto de un cortometraje de una película sí es un proyecto que todavía no está filmado nosotros estamos trabajando digamos en la construcción en la Biblia en el armado y en el preparado de todo lo que sería cómo va a ser esa película yo no te voy a recordar porque me has hecho ya un entrevista que si habíamos hecho con este mismo proyecto hace un tiempo atrás era un proyecto de serie web con el que ganamos en el teaser en el festival de cine de Entre Ríos y bueno el proyecto es el mismo solo que decidimos mutarlo y en lugar de que sea serie web va a ser película y con la misma historia con la misma estructura pero bueno nada más que va a ser un largometraje sería digamos para poder hacerlo a través de la industria y no desde el cine independiente y por eso estamos trabajando y caminando por los pasos delincados bien contanos así brevemente una sinopsis de lo que en qué consiste la historia esta que bueno vas al proyecto ¿no? sí es la historia de un chico un muchacho de pueblo que vive en un pueblo chico del interior de la Argentina y que por ciertas circunstancias y la llegada de una sobrina y de ciertas circunstancias ajenas a él empieza a caminar por el sueño de querer ser una drag queen a lo largo de la película lo vamos a ver construir ese personaje y bueno lo que le va pasando en el pueblo y los inconvenientes que va teniendo para poder lograrlo bien lo más bonito para concreto con actores que ya ya has definido cómo cómo es este proceso digamos una vez que te aprueban el proyecto una vez que este proyecto llega a poder concretarse vas a definir quiénes son los actores o ya de antemano tenés elegido el elenco nosotros para esta instancia que hicimos ahora digamos para poder presentarnos al Inca lo que hicimos fue trabajar con cómo queremos que se vea esa película y con quiénes queremos trabajar en esa película y el protagónico para nosotros es Luciano Percara que es con quien hicimos un pedacito de cómo sería digo cómo sería porque no es la película en sí pero filmamos un material un contenido audiovisual en donde elegimos un par de escenas de la película en donde está el personaje que se llama Roberto como Roberto y en otras partes en las que está Roberto como drag queen como madame edita elegimos esos pedacitos y bueno Luciano hizo la performance en donde él cantaba bailaba y aparecía como drag queen que fue la parte que presentamos y llevamos a concurso digamos no solo presentamos el teaser sino que se presentó el guión que trabajamos con la co-dionista producción que armó toda la estructura de presupuesto y cómo sería y cómo los gastos que se van a tener y a partir de ahí bueno nosotros ahora lo que ganamos es una instancia de capacitación y de reformulación de proyectos para volver a concurso tenemos tutorías y ciertos pasos que seguir y de más de 400 proyectos quedamos seleccionados en 48 y de por nuestra región sí la verdad para nosotros ya es un premio más allá de lo que pase porque a su vez las tutorías que vienen son tutorías con gente de la industria que ya trabaja que te asesora que te sugiere cómo puede ser mejor el proyecto entonces a nosotros ya nos sirve así después quedemos o no quedemos por supuesto que es un premio importante que dar y bueno a partir de eso digamos sería volver a reformular todo bien y Flores y para cuando se define digamos la siguiente instancia si el proyecto pasa o no pasa ya sería la instancia final este sí nosotros estimamos estimamos porque esos tiempos los define el INCA entonces estimamos que una vez que ellos decidan la fecha que estimamos que no sería más de un mes porque ya alargaron ahora los los resultados sabemos sabemos que ese proceso de instancias de capacitación y de formación reformulación tutoría y vuelta entrega va a llevar aproximadamente de dos a tres meses para después del jurado no sé qué tiempo se va a tomar para poder decidir cuáles nosotros por ejemplo el año pasado tuvimos bastante tiempo esperando lo entregamos creo que en junio y el resultado sube ahora entonces digo los tiempos los define el INCA digamos no es algo que podamos definir nosotros bueno y supongamos en caso de que esto siga avanzando la instancia cuántos proyectos finales llegan a la última instancia se elige uno se elige varios el premio es bueno el financiamiento para poder concretar el proyecto sí se eligen de esos 48 12 proyectos también estimamos porque en el reglamento no está especificado estimamos que son dos por región si fueran dos por región somos ocho nada más pero no está especificado así que no lo podría asegurar y por otro lado el de los ganadores el premio es nosotros nos presentamos para poder hacer lo que dijimos el premio es un premio de dinero son 400 mil pesos de los cuales nosotros propusimos desde el área de producción que lo que íbamos a realizar con ese dinero es un teaser con todas las leyes y las legalidades que implica el teaser es algo parecido a un trailer a su vez el trato del trabajo de producción de la búsqueda de las locaciones es como que lo que propusimos que tendríamos todo listo y terminado para ir a filmar no habría que hacer más nada más que decir consigo el financiamiento y lo filmamos y el otro premio que tiene no es solo el dinero sino que a su vez nosotros podríamos presentarnos a ópera prima a través del INCA ¿por qué? porque ya al haber ganado el Glaser tendríamos la preaprobación de uno de los comités de evaluación el comité de evaluación ya no necesita evaluar tu proyecto porque dice si esta película está bien porque gano el Glaser pasa y podríamos presentarnos a conseguir fondos para ópera prima perfecto ¿es la primera vez que te sucede esto como realizadora? si es la primera vez y porque como decía para mí es ópera prima porque nosotros en industria no hemos trabajado nunca yo no he trabajado nunca los chicos que hacen producción sí tienen películas en industria que son los chicos de Colón con la productora El Guay Solo y todos los proyectos que tengo han sido proyectos independientes de documental y de ficción en diferentes roles pero siempre proyectos independientes esto sería por eso le llamo mi ópera prima digamos guardar tu aprendizaje y por ende también la primera vez que en caso de concretarse ojalá que sea así Florencia de que una chajariense tenga esta oportunidad en sus manos ¿verdad? creo que sí me parece arriesgado decirlo porque no sé capaz había alguien y yo no lo conozco pero creo que sí es tiempo de establecer la última pausa estamos con nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajarí estamos compartiendo con ustedes parte de las entrevistas que fuimos presentándoles durante toda esta semana en las diferentes entregas del noticiero de nuestro canal sin poner la pausa a la vuelta continuamos con esto sucedía D-VOX te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en D-VOX sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís D-VOX elegís ver más revisamos de la pausa continuamos con nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4 Video Cable Chajarí estamos compartiendo parte del contenido a nivel periodístico informativo que fuimos presentándoles durante toda esta semana en las entregas del noticiero aquí por Canal 4 y vamos a comenzar con una entrevista que realizábamos a comienzo de semana para nosotros fue el miércoles el comienzo de semana después del feriado de carnaval de lunes y martes y hablábamos justamente sobre la importante cantidad de gente que concurrió al complejo parque termal de Chajarí Daniel Tizoco fue un fin de semana que volvió a tener un importante marco de visitantes tanto en la zona de alojamientos como en la zona de piletas de esto hablábamos específicamente con Silvia Gómez en su carácter reencargada del parque termal Daniel Tizoco de la ciudad de Chajarí que nos brindaba algunos pormenores al respecto esto sucedía el miércoles mira el balance es súper positivo porque hemos tenido gente en cantidad que casi 5.000 personas han visitado el parque termal este fin de semana así que más que contento bueno para tener un poco de idea que representan estas 5.000 personas habitualmente un fin de semana largo cuántas personas suelen ingresar al complejo parque termal cómo venía siendo el ingreso mensual en todo este último tiempo de pandemia empezamos con muy poquita gente cuando se abrió nuevamente el parque termal porque la gente tenía temor de salir repuntó un poquito los primeros días de enero después recordarás vos que hubo este comentario que se iba a cerrar todo entonces como que la gente tuvo temor y se guardó sus días de vacaciones para este fin de semana así que hemos incrementado la cantidad de personas notablemente si yo hago un balance con la primera quincena de enero tengo mucho más casi un 30% más de personas que en la primera quincena de enero bueno y históricamente digamos el fin de semana de carnaval es uno de los fines de semana con mayor concurrencia a termas seguramente si, si, si siempre es así siempre siempre para el feriado de carnaval tenemos muchos visitantes de todos los lugares y este fin de semana tuvimos mucha gente de Buenos Aires como es normalmente pero también ha venido mucha gente de la provincia mucha gente de Concepción de Uruguay de Paraná de Concordia de Villa Elquista de Capaz Feliciano cosa que antes no sucedía y que se está dando últimamente claro digamos gente que por ahí tiene dificultades no solo económicos sino en cuanto a salir del país o a irse a otras provincias y optan por vacacionar aquí en la misma provincia exactamente exactamente así es en la zona nuestra hemos denotado un incremento de visitantes y nos alegran mucho porque dice que antiguamente siempre estábamos esperando a la gente de Buenos Aires hoy ya eso y las esperamos por supuesto pero también nos preparamos para esperar gente de nuestras zonas gente de Santa Fe Córdoba Manchaco como han venido este fin de semana bueno Silvia y pudieron digamos averiguar si se trataban de grupos familiares de parejas cuál es el perfil en niñas generales de la gente que opta por Chajarí en este tiempo la mayoría eran grupos familiares que se tomaron sus vacaciones estos días se vinieron a descansar acá en Chajarí y eran la mayoría grupos familiares papá mamá chicos abuelos y lo que más les gustó a ellos fue el verde lo que más destacaban era el verde que tiene el parque termal el espacio y todo verde que es algo que a ellos es lo que más les gustó bueno y a miércoles digamos cómo está la gente muchos se han quedado todavía se siguen vacaciones ya comienzan a regresar a sus lugares teniendo en cuenta que estamos próximos a marzo y que se habla del comienzo de clases en algunos distritos clases presenciales si todavía tenemos turistas mucho menos por supuesto pero todavía tenemos turistas lo que sí nos comentaban algunas personas eran bueno nosotros como chicos ahora mi papá o mi suegro vienen dentro de una semana porque van a estar más tranquilos así que tenemos expectativas de que siga llegando turistas durante la semana y la próxima bueno y en cuanto a fines de semanas largos ¿qué los espera? digamos ¿cuál será el próximo? ¿ya se piensa en Semana Santa o hay algún otro fin de semana largo antes de Semana Santa? no, no, no es Semana Santa y ya comenzamos a trabajar desde hoy preparándonos para Semana Santa porque realmente lo que fue la zona de camping de termas estuvo complejo y estamos trabajando ahí en ese sector para mejorar algo para Semana Santa bueno Silvia sin lugar a dudas es un alivio que paulatinamente retomen las actividades no sólo para lo que representan ingresos para la municipalidad sino también para que la actividad turística y los emprendedores en materia de turismo puedan comenzar nuevamente a bueno a reactivar exactamente yo tengo un trabajo en conjunto municipio y los complejos de alojamiento y restaurantes que tenemos acá adentro y dentro de la ciudad es un beneficio para las dos partes y yo creo que seguimos trabajando así y vamos a ir viendo día a día lo que vamos obteniendo lo que nos habíamos propuesto hacíamos referencia al conflicto en el ámbito docente educativo por varios temas por un lado el tema del regreso de las clases presenciales y por otro lado los reparos que ponen docentes a vida cuenta dicen de la actual situación en materia de infraestructura escolar y de recursos que aporta el gobierno y por el otro lado el tema vinculado a la cuestión salarial histórica cuestión salarial que ha tenido una nueva instancia de negociación de charlas de reuniones en el transcurso de estos últimos días gremios docentes participaron también de esta mesa convocada por el gobierno provincial con los gremios estatales para conocer más de cómo está la situación a vida cuenta de que estamos ya se puede se puede considerar en cuenta regresiva para el inicio del ciclo electivo abordábamos a César Pibermus en su carácter de integrante de la conducción provincial de ACMER en representación de ACMER Federación accedía a Pibermus a dialogar con nosotros y nos contaba al respecto algunas cuestiones más esto sucedía el viernes sí, ayer se desarrolló un congreso de ACMER el congreso virtual el primero del año los temas fueron varios digamos porque básicamente en las últimas semanas ha habido muchísimas novedades respecto por lo menos a la intención y a la iniciativa y consulta del gobierno por reinstalar la presencialidad en estas condiciones inaceptables y el congreso resolvió en principio dos días de paro hoy y el miércoles y desde el jueves hasta el 26 que es el último día de las tareas previas ante el comienzo de clases bueno sostener la virtualidad en principio porque el gobierno no ha dado respuestas en absoluto a ninguno de los planteos sobre las condiciones para impulsar esta medida ¿no? entendemos que se sigue poniendo en riesgo la población no solamente la escolar sino la población enterriana porque abrir las escuelas en estas condiciones sin ningún tipo de medida de precaución es exponer a toda la población a una circulación que solo puede generar la apertura de escuelas ¿no? así que en ese sentido esas han sido las medidas puntuales que se han tomado al respecto también se han resuelto cuestiones vinculadas a la caga de jubilaciones al joster a los concursos y a un montón de problematías que siguen preocupando a los docentes enterriana claro César y la cuestión salarial también ¿es parte del reclamo del motivo por el que se llevan a cabo las medidas de fuerza? sí sobre todo porque el gobierno sigue pagando salarios del 2019 convocó a una reunión paritaria hace unos días y no ofreció nada nuevamente y ahora en el medio del congreso fuimos notificados de una convocatoria para el día 18 creo que este tipo de prácticas de tratar de ensuciar la discusión en el congreso comunicando durante su desarrollo una convocatoria muestra la mala fe del gobierno más allá de eso los congresales ya habían estaban sesionando con mandatos de sus respectivos departamentos de modo que la novedad no hizo cambiar el eje del debate así que las medidas de fuerza que se han tomado han sido como consecuencia de lo que las asambleas departamentales habían resuelto así que en el 18 el gobierno convocó para ese día para mesa paritaria de salario y mesa paritaria de condiciones laborales donde instalaremos nuevamente la discusión en torno a la presencialidad y que cambiaría porque evidentemente estamos en una situación como estancados el gobierno tomó la decisión de avanzar en el regreso a la presencialidad y ustedes tienen esta esta postura ¿qué podría hacer cambiar al gremio entienden ustedes esta decisión? Medidas sensatas y responsables respecto del estado de las escuelas también para la presencialidad para nosotros hay un proceso que no se ha iniciado ni siquiera y no solo tiene que ver con la con la con la vacunación del personal de las escuelas sino tiene que ver además con las condiciones sanitarias que siguen siendo absolutamente inaceptables ¿no? En tanto el gobierno no dé pasos firmes en ese sentido la presencialidad va a seguir siendo una cadástrofe según nosotros ¿no? Lo hemos comprobado en las escuelas y las familias que no son docentes más allá de todo el soporte mediático que trata de acompañar esta presencialidad han ido comprobando que han sido básicamente muestras casi en términos de marketing ¿no? Y respecto al salario bueno una propuesta sensata ¿no? Para nosotros en primera instancia el salario docente está atrasadísimo y esto afecta sin duda las economías trabajadoras de educación y además afectan directamente al circuito del mercado interno los docentes como lo hemos dicho miles de veces somos consumidores en nuestros barrios en nuestros pueblos entonces a partir de este atraso salarial el gobierno no solo ha perjudicado los derechos de los trabajadores por la vida del salario sino que además ha planchado ha vulnerado los mecanismos por los cuales la economía interna se mueve ¿no? También le ha pegado al comercio de nuestra ciudad de nuestros pueblos de nuestros barrios recortando el salario entre otros del trabajador de la educación entonces para nosotros digamos el gobierno es el que ha congelado la discusión es claro esto nos ha convocado recién ahora teniendo todo el año 2020 para hacerlo todo el verano para hacerlo así que para nosotros es fundamental esa convocatoria el 18 para que el gobierno pueda darse el lujo de reconocer los derechos de todos los enterrianos a una educación digna y los trabajadores de la educación de salario digno ¿no? Perfecto César después del 18 nuevamente hay congreso ¿cómo ante la propuesta que hacer que el gobierno van a actuar ustedes como gremio? La fecha para un congreso es el 26 de febrero de modo que lo que pasa en estos días va a definir la fecha y bueno el temario básicamente nosotros ya hemos votado el año pasado un no inicio que fue ratificado en el congreso de ayer y que seguramente tomará forma en el próximo congreso si el gobierno no es responsable de la situación y no ejerce el rol de garante de la educación como de él La siguiente entrevista la realizábamos a propósito de que ya se comienza a hablar del regreso de las clases presenciales en los jardines maternales de primera infancia aquí en la ciudad de Chajarí que dependen del gobierno de nuestra ciudad el año pasado la actividad no se pudo llevar a cabo de manera normal por bueno razones de público conocimiento relacionadas a la pandemia del coronavirus ahora sí ya se ha establecido el reinicio de las actividades presenciales quisimos conocer de qué manera se van a ir dando bueno el tema de las inscripciones y todo lo demás y para eso abordábamos a la directora de educación del gobierno de Chajarí la licenciada Fabiola Fochesato se disponía a contarnos algo más al respecto esto sucedía el jueves nosotros tenemos previsto el inicio del ciclo lectivo en lo que es nuestros centros de primera infancia para el primero de marzo es el día que vamos a iniciar actividades este año con cierta normalidad con las actividades las veníamos desarrollando otros años de lunes a viernes en los horarios habituales bueno puntualmente nosotros tenemos tres centros de primera infancia que funcionan en el turno mañana de Z13 que es el Niño Jesús el público expresivo y el San Antonio y en el caso del Niño también tiene el turno tarde que va funcionando este año también así que en ese sentido la verdad que estamos muy satisfechos y por supuesto con la novedad que vamos a estar inaugurando la ampliación de una de las salas del centro de primera infancia de Niños Jesús que era algo que teníamos pendiente de años anteriores recordemos que nosotros agregamos una sala más que es la sala de un año que es la que se construyó en la gestión anterior veníamos entre 2017 y 2018 y ahora estamos por inaugurar la ampliación de otras de las salas que tenía un espacio un poco más reducido y que entendimos que era necesario ampliarlas así que en ese sentido la verdad que estamos muy satisfechos estamos trabajando fuertemente en lo que es la primera infancia y sobre todo en brindarles oportunidades a nuestros guritas nuestros centros tienen que ver con eso por mostrar otra realidad mostrarles otro espacio que además de ser un espacio donde se educa también se acompaña a la crianza a la familia hay un equipo técnico interdisciplinario de profesionales que trabajan arduamente en esto yo siempre digo que estoy muy orgullosa de este tipo de profesionales y también a todo el personal que hace un trabajo invaluable el año pasado fue totalmente diferente nosotros retomamos como que era talleres y la verdad que nos sirvió para probar el protocolo para ver cómo era la respuesta por parte de las familias de los niños este año por supuesto vamos a volver con cierta normalidad con salas un poco más reducidas en cuanto a la cantidad de chicos porque el protocolo eso es lo que se dificula pero bueno por lo menos las familias van a poder contar con estos espacios de lunes a día bien Fabiola 100% presencialidad para los jardines o los centros municipales de primera infancia durante todos los días de semana sí 100% de presencialidad de lunes a viernes en principio bueno como todos los años hay un periodo de inicio de adaptación que los chicos van en un horario reducido y después se van a estar incorporando horario completo sigue por ahí el criterio en este sentido las salas van a estar al 50% de capacidad de los chicos es decir que se está priorizando sobre todo a la población más vulnerable aquellos que realmente lo necesitan así que vamos a estar con salas un poco menos numerosas respecto de años anteriores pero van a poder contar de lunes con este espacio bien y los chicos deben tomar o los padres mejor dicho que envían a los chicos deben tomar ciertos recaudos en materia de utilización de barbijo bueno la botecita de agua el alcohol en gel nosotros garantizamos en el ingreso la toma de temperatura a los niños y a la familia a quien acompaña al chico hasta el centro y al mismo tiempo lo que es la edición de humanos al ingreso y por supuesto todas las medidas de higiene al interior del centro en definitiva algo que ya lo decimos el año pasado no con la modalidad ayer este año eso se continúa así que en ese sentido diríamos y también lo que es el uso de barbijo nosotros tenemos unas recomendaciones que nos brindaron de provincia a fines del año pasado donde bueno en los chicos de 3 años nos dicen que tienen que ingresar y cruzar el barbijo en el caso de los de 2 que habían efectuado por supuesto que nosotros entendemos que cuando están con los propios de educación física que no hay un tipo de actividad de estas características los niños no van a poder usar barbijo porque van a estar justamente en este espacio en esta hora que es muy particular y que necesitan tener una buena oxigenación pero en líneas generales estamos subiendo el protocolo lo que al menos nos han estipulado y el protocolo interno que nosotros tenemos de trabajo Perfecto Fabiola por último esto significará la posibilidad de que paulatinamente también las otras actividades que se generan a nivel talleres y demás de parte de la dirección de educación puedan retornar a la presencialidad o se está lejos todavía Nosotros durante todo el verano hemos tenido diferentes actividades en nuestros espacios de consulta educativa que van a retornar en el mes de marzo a las diferentes partes de la ciudad se sostuvieron a través de talleres lúdicos recreativos donde hubo personal docente que estuvo distribuido en diferentes lugares en el barrio Chaco en el barrio Baperón en el barrio Centrícola en el Belén en el paso Chajarí digamos en diferentes lugares tal vez me puedo llegar a olvidar de alguno en el Zacachispas también estuvieron trabajando en la modalidad taller hubo docentes que estuvieron asistiendo y denominamos estos talleres lúdicos recreativos porque también es una forma de sostener el contacto con los chicos también asistidos a nuestros espacios de consulta sumamos propuestas de cine infantil que también fue algo muy recreativo para los turistas en un espacio de contención y por supuesto la biblioteca tiene un continuo funcionamiento con más de 70 chicos que a diario pasan por ese espacio así que en ese sentido nosotros estamos prácticamente en cierta normalidad con todas las actividades que tenemos los museos están abiertos y a su vez la Escuela Municipal de Soros de Cocús ya está proyectando actividades para el inicio del mes de marzo y en ese mismo espacio al igual que en Casa de Grigoya se han estado desarrollando lo que es los talleres de centro las capacitaciones de centro de capacitación laboral que tenemos una amplia oferta en ese sentido brindando oportunidades de educación no formal a aquella población que hoy no tiene empleo a esa empleada y que puede representar una oportunidad de trabajo a recibir la siguiente entrevista tiene que ver con el hospital Santa Rosa vamos a retomar una entrevista que hacíamos con la directora del hospital la doctora Fernanda Lalosa respecto de la llegada de más vacunas al hospital hace pocos días atrás nos enterábamos de que el gobierno o la provincia recibió una nueva partida de dosis de vacunas estas fueron bueno enviadas a los diferentes hospitales aquí en el caso de Chajarí qué es lo que sucede cómo viene la vacunación todas cuestiones que la doctora Lalosa se disponía a responder a nuestras preguntas esto sucedía el viernes si nosotros recibimos ahora 100 vacunas más de las cuales son monodosis que significa que ahora antes eran un frasco por 5 pacientes ahora viene por dosis para cada una de las personas y tenemos planificado terminar con algún personal de salud que estaba faltando y seguir con los hogares o sea con el asilo y con el hogar tanto los públicos como privados el municipal vacunando que lo vamos a hacer el lunes y ya terminaríamos digamos estas 100 dosis que hemos recibido aparentemente y justamente hoy tenemos un llamado telefónico de ver si terminamos el lunes con estas dosis ver cuándo vamos a recibir la próxima semana mayor cantidad de dosis o sea que en principio entonces con estas dosis que han llegado que nos decía recién monodosis se puede cubrir todo el personal de salud y también se puede cubrir a todos los hogares o las residencias de abuelos de nuestra ciudad doctora si si se puede justamente es lo que estamos estamos haciendo números ahora y estamos viendo de que lo más probable es que sí que digamos que se complete ya los pocos que quedan de salud que están anotados y los hogares el hogar o residencia el hogar municipal también vamos a ir a hacer la vacunación a terreno a terreno esa es la diferencia que vamos a tener con este grupo etario y bueno yo creo que ya estas dosis estaríamos manejando digamos con estos pacientes bueno ¿en qué se le haría prioridad ante la eventualidad de la llegada de más dosis a futuro a las personas de riesgo a las personas adultas mayores? sí cuando lleguen digamos el resto de las vacunas que tenemos pendiente se continuaría con las personas de 70 años y más bueno bien todavía no están tomando inscripciones digamos no están anotando ¿verdad? no hay llamados pero queremos comentarle a las personas que estamos teniendo llamado pero cuando lleguen las vacunas ahí va a ser digamos ahí es cuando tienen que llamar cuando denunciemos que están las vacunas es como que ahí vamos a empezar digamos a programar y lo vamos a tratar de ver también el tema de vacunadoras si podemos implementar dos para poder terminar digamos lo antes posible digamos vamos con las personas adultas vamos a ver qué metodología utilizamos bien doctora sabido es que no se puede poner plazos exactos para cuándo pero esto podría ser dentro de 15 días de un mes lo imaginan para más adelante yo creo que sí que la próxima semana ah bueno ya la próxima semana yo hoy voy a estar teniendo novedades pero yo pienso que sí que ya para la próxima semana vamos a coordinar inclusive va a ser que también lo vamos a anunciar y ojalá que sea también por este medio la forma la metodología que vamos a utilizar con las personas adultas que va a ser distinto a lo que estábamos manejando este ahora porque hay mucha gente que no se puede movilizar entonces lo más probable es que ocupemos digamos la metodología que habíamos hecho con la antigripal el año pasado de ir a domicilio eso lo estamos programando ahora y vamos a decir específicamente cuando tengamos las dosis cómo va a ser la metodología de trabajo bien una pregunta recurrente ¿no ha generado ningún defecto adverso la vacunación en las personas que fueron inoculadas doctora? y los defectos más comunes fueron que sí hubo dolor articular hubo gente que estuvo con mucha astenia con mucho cansancio con fiebre eso sí digamos hubo hubo gente que estuvo pero no pasó mayores o sea fue en el plazo de 24 24 48 horas es lo que tengo entendido que sucedió y nada más que eso bueno perfecto una última consulta porque sabrá que por ahí a nosotros nos transmiten consultas y uno trata de evacuarlas con las autoridades pertinentes ¿no? una nueva cepa todavía no se han registrado aquí en nuestra ciudad personas que han llegado al hospital bueno con síntomas y que se pueda hablar de la llegada de una nueva cepa de coronavirus doctora igualmente eso yo creo que por ahí se estudia más eso en Paraná hasta ahora no ha salido en nuestra localidad yo no tengo entendido que no han salido todavía este y es cuestión de medio que es desesperarlas no es que quiero pero es cuestión de esperarlas o sea como tuvimos este virus lo más probable que también que podamos llegar a tener estas cepas que andan que son nuevas y que andan en otros países decíamos que el gobierno de Chajarí organiza a través de la dirección de cultura un espectáculo homenaje a el notable dibujante y novelista argentino Morina Campos esto va a combinar un espectáculo musical y de danzas que tendrá lugar este fin de semana en un espacio abierto con se estima una importante concurrencia de público había cuenta de que en principio las condiciones meteorológicas van a acompañar Gabriel Sosa es integrante del ballet que subirá al escenario y representará una obra con caricaturas precisamente de Molina Campos hablábamos con él para conocer más detalles en qué consiste esta iniciativa y cursar la invitación al fin y al cabo para todos los que quieran participar de este importante acontecimiento que se va a realizar en nuestro medio esto sucedía el viernes la verdad que sí que estamos recibimos un llamado hace un par de semanas desde Cultura de Chajarí se puso contacto también en el Estado Sur con nosotros para organizar esto que es el homenaje a Florencio Molina Campos quien estuvo aquí en nuestra región allá por el año 1895 93 desde muy chico con su padre que trabajó aquí en la zona de Santa Ana Villa de Rosario que le hice a Matilde y luego se habían transportado para la ciudad de Concordia bueno y ustedes de qué manera van a participar en este homenaje Gabriel en realidad es algo integrado José Ló es algo en conjunto de música y danza va a cantar y tocar la guitarra lo que es Graciela Castro Banasco Gustavo Sur en relatos y Gonzalo Lobato en acordeón mientras ellos relatan y cantan nosotros vamos a interpretar arriba del escenario a través de movimiento de danza y de actuación lo que ellos nos van contando en su repertorio bien se van a caracterizar digamos así como son los dibujos de Florencio Molina Campos habrá alguna caracterización especial de parte de ustedes en realidad eso sí pero lo hacemos nosotros no es como estamos con el chúcaro por ejemplo que es el creador de la idea porque el chúcaro fue el que creó esto y después cada uno le puso su impronta el chúcaro lo hizo más con cosas del lado del norte con zampas zapateos chacareras nosotros lo vamos a traer para nuestro lado para el litoral y más que que Florencio vivió acá y nosotros la idea es un homenaje más a Florencio Molina Campos y no tanto a sus dibujos en el espectáculo va a haber uno de los bailarines que va a ser de Florencio Molina Campos va a tener un atril va a tener un pincel y en el cual va a dibujar a los a nosotros digamos que vamos a estar en medio de la actuación y sí a lo último va a aparecer las famosas máscaras de Molina Campos pero no es que vamos a bailar todo el cuadro con las máscaras sino que que va a aparecer luego sin las máscaras perfecto Gabriel ¿cuántos integrantes tiene la agrupación? ¿todos los chicos van a estar arriba del escenario participando de esta actuación? hoy por hoy tenemos 10 parejas 10 parejas en el cual vamos a a estar arriba del escenario 8 parejas 8 parejas 16 personas vamos a estar arriba del escenario espero que no que no se nos haga muy chico ¿no? bueno va a ser el aire libre contanos algún detalle a qué hora está comenzando entrada público digamos con entrada gratuita ¿verdad? exactamente entrada libre y gratuita a partir de las 19 horas en la estación del ferrocarril así que los esperamos para que puedan disfrutar de este espectáculo que es algo integrado digamos a través de la música y la danza bueno y para ustedes como agrupación es la primera vez que se presentan en el escenario en este año ¿cómo vienen en cuanto a con el nombre con el nombre José lo de agrupación municipal ya nos hemos presentado en la feria al libro por primera vez ya que esta pandemia ya nos hizo rearmar de nuevo digamos por el motivo que hasta hace unos meses no se podía pasar para distintos lugares no se podían dar tanto ahora ya se está abriendo muchas cosas pero durante donde estuvo estricta la pandemia empezamos a rearmarnos y fuimos convocados por Gisela Rodo y bueno nos ofreció representar a la municipalidad de Chajarí ya que también nosotros vivíamos acá no teníamos que viajar los chicos aceptaron y bueno hoy por hoy estamos representando a la municipalidad de Chajarí con estas 10 parejas de bailarines perfecto Gabriel bueno felicitaciones invitar entonces a toda la comunidad a acompañarlos el próximo domingo en la estación del ferrocarril exactamente José lo de llamas de mandarle un saludo a todos y agradecerles a ustedes que siempre están presentes en cada espectáculo en cada movida que están los artistas chajaríenses y bien de esta manera arribamos al final de esta entrega del resumen semanal de noticias aquí en la promoción de canal 4 videocable Chajarí una semana que se hizo corta en virtud del feriado nacional de lunes y martes por el carnaval de todas maneras de miércoles en adelante fuimos acercándoles entrevistas diarias a través del noticiero y algunas de ellas hoy la volcábamos en este programa solo nos queda agradecerles sin antes recordarles que trabajan en esta producción un equipo compuesto por Juan Martín Vera Julián Bonelli Nicolás Pintos encargados de la edición cámaras y producción del resumen de noticias la dirección general de José Alberto Ponzoni quienes habla José Ló Zapata muchas gracias por la compañía nos reencontramos a todo momento aquí en la promoción de canal 4 videocable Chajarí Chajarí